Bueno, cambiamos de tema ahora. Nos vamos a dar el gusto de dialogar con Natalia Roth, esta joven piguense que se convirtió en un boom noticiable, porque desde ayer que se conoció la noticia hasta ahora, es impresionante las veces que esta buena noticia fue compartida. Lo vimos primero en un sitio de Noticias Bahiense, en la brújula 24. Fuimos republicando todos y vos entraste ahora en las redes sociales y esta muy buena noticia ha sido replicada por miles y miles de personas, porque Natalia es donante de médula ósea y va a poder, mediante esta decisión, ayudar a una joven en Finlandia. Natalia, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ustedes cómo andan? Bien, bien. Nosotros muy bien. Bueno, te has convertido en noticia. Sí, la verdad que sí. No lo esperaba y me sorprendió. Y estoy agradecida de ustedes que difundieron la brújula, porque ayudó muchísimo a que llegue a mucha gente la noticia y concientizar un poquito de lo que es la donación de médula ósea. Bueno, contame un poquito. Vos sos de Pihué, pero estás estudiando en Bahía Blanca. Sí, yo soy de Pihué y estoy estudiando en Bahía Blanca y llevaba casi dos años de carrera y, bueno, decidí anotarme como donante de médula ósea. ¿Qué estás estudiando? Bioquímica. Bioquímica. ¿Y cuántos años tenés? Veinticinco. Ajá. Y, bueno, ¿cómo se te dio por anotarte como...? Porque, si bien es algo que viene de hace un tiempo, no todo el mundo. Quizás el tema de la donación de órganos, de expresar la voluntad de donar órganos y demás, y, bueno, está la ley de donante presunto, tenga como un poquito más de difusión. Pero el tema de médula ósea me parece que no está tan difundido. ¿Vos cómo te enteraste? ¿Cómo se te ocurrió? No, la verdad es que no, que el tema de médula ósea no está difundido y, bueno, son dos donaciones aparte, así que tiene dos consentimientos distintos. Ayer intentaba recordar un poco cuál había sido mi motivo para anotarme y la verdad es que quiero buscar un recuerdo y no lo encuentro. Me preguntaron por lo mismo y no tengo como un motivo puntual que me haya hecho anotar. Creo que, bueno, mi carrera tiene un poco que ver con el tema de salud y quizás fue un poco eso lo que me llevó a anotarme en su momento como donante. La importancia o el estar por ahí un poco más cercano a lo que es las enfermedades sanguíneas como la leucemia, las anemias aplásticas, todas estas cosas, por ahí eso me llevó un poquito a anotarme. ¿Y cómo hiciste? O sea, ¿dónde te anotás? ¿Cómo hacés? ¿Cómo es? Yo me anoté en el Hospital Municipal de acá de Bahía Blanca. Concurrí al Banco de Sangre. Concurrí como cuando vas a donar sangre para cualquier persona que la requiere por una operación o lo que sea. Tenés que desayunar sin haber consumido lácteos. Es muy importante hidratarse antes de hacer la donación. Te hacen llenar un formulario en el que te preguntan si tenés tatuajes, si tenés piercing hace poco. O sea, cosas que están relacionadas con la donación que impiden que vos dones. Una vez que lo llenaste el formulario, una persona de ahí del Banco de Sangre habla con vos, chequea que hayas entendido todo lo que el formulario dice y que las respuestas sean las correctas. Te comenta un poquito el procedimiento y nada, te ponen una canulita por donde vas a donar una unidad de sangre esa se guarda en el Banco de Sangre del lugar pero de ahí extraen una muestra que es la que se analiza en Incucay tanto serológicamente como genéticamente para ya tener el registro en la base y poder compararlo en el caso de que se necesite con alguien. O sea, lo que te hacen es sacarte sangre, básicamente, un poquito. Es el sacarte un poquito de sangre, solamente eso, nada más. Y vos decías el tema de los tatuajes. Me quedé pensando eso, quizás sea un detalle menor, pero con tatuajes no podés donar porque hoy en día está tan de moda que hay muchísima gente que tiene tatuajes. Sí podés donar, pero tenés que esperar un tiempo desde tu último tatuaje hasta la fecha de donación. Creo que es un año. Un año, sí. Ajá, perfecto. Y una vez que vos cumplimentaste esto en el Hospital Municipal, quedaron todos tus datos allí, tu muestra de sangre y listo. Vos te olvidaste. O sea, digamos, vos seguís tu vida normal hasta que te llaman. Exacto. Vas más o menos cada un tiempito entrando al registro de donantes que lo hacés por internet, online, y ahí ves que estás registrado. A mí, en mi caso, en su momento me demoró más o menos seis meses. Ajá. A los seis meses entré al registro y ya figuraba. O sea, eso quiere decir que todo está bien para que puedas ser donante. Y ahí solo queda esperar si algún día te necesitan. Natalia, vos lo hiciste en el Leónias Lucero, el Hospital Municipal de Bahía, pero ¿esto se puede hacer en algún otro hospital, digo, en cualquier hospital que uno vaya a hacer una muestra de sangre o dar sangre, expresar el consentimiento, o hay centros específicos? En este caso, supongo que debe ser en Bahía, el Municipal y el Pena. Ahí sí, hay lugares específicos en cada lugar. Acá en Bahía Blanca es solo el Hospital Municipal. Ah, mira. Cuando entras a la página del INCUCAI, hay por ciudades, los hospitales que puedo decir. Hay ciudades que tienen más de uno, hay ciudades que tienen solo uno. A raíz de esto, mucha gente me preguntó en Pibúes si se hacía. Yo la verdad es que no sabía. Y consultando la gente y pasándome la información, me dijeron que sí, que el Hospital Municipal de Tibúe registra donantes. Y ahora, ¿qué pasó? ¿Quedaste ahí, quedaste en la página del INCUCAI como donante? ¿Y por qué te convertiste en noticia de esta posibilidad de donar médula ósea para una joven en Finlandia? Bueno, el día 8 de agosto se comunican conmigo desde el INCUCAI. Y en realidad, también esto es muy importante, unos días antes yo estaba trabajando y, bueno, suena el teléfono y veo la llamada, un 011. Y por ahí, no sé, yo tengo la empresa telefónica, Fiverr, Telefablición, todo eso, que suelen llamar muy seguido. Y dije, bueno, debe ser esto y no atendí. A los días se volvían a comunicar y justo estaba en casa y se me da por atender. Y, bueno, había sido el INCUCAI en realidad y no empresas de algún servicio. Así que, bueno, es muy importante la comunicación, estar ahí atento. Bueno, se comunicaron conmigo el día 8 de agosto, diciéndome que, bueno, que según estudios de baja complejidad era posible que fuera compatible con esta persona que está en Finlandia. Que desde allá, desde Finlandia, estaban interesados en tomar una nueva muestra y analizarla allá, donde podían hacer estudios de mayor complejidad, porque es importante que la compatibilidad sea alta para poder efectuar el trasplante y que a la persona no lo rechace, digamos. Así que justo fue la semana de las PASO. Coordinamos una fecha, porque yo viajaba a votar, así que cuando volví coordinamos una fecha. Tomé una nueva muestra acá en el Hospital Municipal, que ese mismo día se envió a Buenos Aires y de ahí se iba a Finlandia. Y había que esperar 90 días estos resultados para ver si efectivamente yo era compatible al 100%. Y el día 78 de esa espera, Kuka se volvió a comunicar conmigo y me informa que sí, que efectivamente era compatible al 100% con esta persona. Y de ahí, nada, ellos aseguran que vos quieras seguir con todo este procedimiento. Nunca estás presionado, nada. Siempre selección del donante, continuar con todo. Y ahora, ¿cómo sigue? O sea, sos compatible al 100% con una joven de 19 años de Finlandia. ¿Y cómo haces para efectivizar la donación? Bueno, y ahora lo que queda es viajar en diciembre a Buenos Aires para un chequeo médico, para constatar que todo esté bien para efectuar la donación. Y después de eso, el 8 de enero, se haría la donación en Buenos Aires. Yo viajo a Buenos Aires a donar. ¿Y cómo se hace el proceso? Y esto es, se puede elegir un procedimiento que se llama aferesis, que te conectan por los dos brazos, digamos, a una máquina, como los procesos de diálisis, algo así. Sacan sangre, pasa por la máquina, y la máquina saca las células progenitoras hematopoyéticas, que son las que precisan para el donante, para el receptor, perdón, y te devuelven lo demás. O sea, solamente están como limpiando, por decirlo de alguna forma, tu sangre, con lo que la persona necesita. Y si no, si esa posibilidad no te gusta, puedes hacer una punción de la cresta ilíaca, que es un procedimiento quirúrgico, donde van directamente a aspirar la médula ósea que está en la parte interna del hueso. Y de ahí ellos van a extraer las células. Y bueno, esto obviamente no tiene ningún riesgo para tu salud. No, no, ninguno. ¿Vos cómo lo vas a hacer, Natalia? ¿Con cuál de los dos métodos? Yo creería que con aferesis, la conexión a la máquina que sacaría las células hematopoyéticas. ¿Y qué te moviliza vos todo esto por dentro? Porque nos diste toda la explicación técnica muy clara, se nota que estás encaminada a la bioquímica ya, pero por dentro, digo, como persona, como mujer, como una joven, saber que con este procedimiento que es tan simple, podés salvarle la vida a una persona que tiene leucemia. Sí, sí, sí. La verdad estoy hace dos días muy movilizada, contenta, muy contenta, porque, no sé, es algo tan simple que nos lleva un poquito de tiempo y que pueda ayudar tanto a una persona. Cuando me enteré, además, que la chica tenía 19 años, eso fue como un boom en mi cabeza y es como, hay que concientizar. Me puse como un poquito en su lugar y fue como, yo tenía 19 años y estaba haciendo una carrera, con una vida por delante, hoy la estoy terminando, es súper importante poder ayudar. Así que nada, fue un poquito eso la idea de difundirlo para que, para que no, o sea, si pasara, hubiera gente que nos pueda ayudar. La idea sería que no, que no nos necesiten, pero bueno, si nos necesitan, que haya un registro abultado para poder consultar y hacer cruzamientos genéticos a ver si somos compatibles o no. Bueno, vos decís, es sencillo, pero requiere de la decisión, de tu tiempo, de tu compromiso, de, quieras o no, dejar alguna de tus cosas de lado un poquito para viajar o para hacer algún trámite, algún estudio, por alguien que vos no conocés. Quizás algún día tengas la fortuna, la suerte de conocer a esta chica, ojalá que todo salga de la mejor manera, pero estás dejando de lado cosas de tu vida cotidiana para ayudar a alguien que literalmente no conocés y está en la otra punta del mundo, ¿no? Sí, sí, eso es verdad, sí, tal cual. O sea, es un acto de amor por el otro sin importar quién sea el otro, en realidad. Sí, es así. ¿Te pusiste a averiguar un poquito? ¿Tenés ganas de saber quién es o conocer un poquito más su historia o no te da lo mismo? La verdad es que no, pensé que no me iban a decir nada. De hecho, en la comunicación telefónica no me pasan ningún dato. Me mandan luego un mail con todas las fechas para que no me olviden de nada. Y, bueno, leyendo el mail ahí me comunican que es una chica de 19 años y me cuentan la patología que tiene. La verdad es que no sé, sería así muy lindo conocerla, pero al hecho no me lo modifica. Saber que después de eso funcionó, ya está, me parece que a mí, por el momento, me alcanza. ¿Después tenés que hacer algo particular en el cuidado de tu salud? ¿Luego hacer la donación? ¿Tenés algún periodo de tiempo donde te tenés que cuidar de alguna manera particular o no? No, no, podés llegar a sentir lo único por ahí una molestia como un dolor de huesos o algo así, pero porque la médula ósea se encuentra internamente en los huesos. Entonces, para hacer la colecta de las células tienen que movilizar, digamos, las células desde ahí hasta el torrente sanguíneo, entonces por ahí sentís como una ley de molestia, pero no, no hay ningún cuidado. Sí viajo con un acompañante para esa fecha que te lo piden, pero no es porque sea nada grave y después pues es imposibilitado hacer algo, sino solamente por las dudas. Y obviamente el INCUCAISA hace cargo de todos los costos, los traslados y más. Eso ayer, bueno, no lo aclaré y también me lo consultaron si el INCUCAISA hace cargo de todo. Bueno, te agradecemos mucho el contacto, los detalles. Bueno, y te agradecemos mucho, además de tu gesto personal, que seguramente cuando lo hiciste lo hiciste por el compromiso, porque sentiste la necesidad y nunca pensaste que ibas a hacer noticias por esto, pero el haberlo dado a conocer suma muchísimo, porque, bueno, mucha gente que habrá leído la noticia o que ahora nos está escuchando no tenía ni idea que podía hacer algo de esto por los demás y ha sumado otro granito de arena. Con tu médula, con tu donación, para esta chica de Finlandia y quizás con tu testimonio hayas aportado para que mucha gente más se anime, lo haga y vayas a ver uno a cuánta gente le podremos ayudar simplemente con contarlo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y, bueno, ojalá que sea así como decís, que mucha gente se anote y que sirva para eso. Y que, bueno, también era un poco la idea de difundirlo. Te agradecemos muchísimo y lo mejor, que salga todo muy bien y estamos seguros de que va a ser así. Muchísimas gracias por el testimonio y por habernos dedicado este ratito. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la discusión y por, bueno, por preocuparse también por el testimonio, ¿no? Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Gracias. Lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar está en el 97.9. Radiografía, un diagnóstico informativo de la realidad. Semanario Reflejos, 20 años junto a vos. Espacio Publicitario. Porque él te lleva a todos lados. Siempre te cumple, nunca te deja de camino. Tu auto se merece.